El día de hoy hablaremos sobre el tercer paso de nuestra rutina facial, el tónico. El tónico va a hidratar la piel, proteger la barrera de la piel y además dejar la piel preparada para los siguientes pasos de nuestra rutina facial. Si quieres saber todo sobre ellos, quédate conmigo. Allá vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a este su espacio donde hablamos sobre cosmética facial y corporal. El día de hoy nos toca hablar sobre el tercer paso de la rutina facial, el tónico. Tonificar, según el diccionario, es dar fuerza o vigor al organismo o a una parte de él. Se los leo porque me parece muy interesante. Efectivamente, este paso lo que va a hacer es reforzar nuestra rutina facial. A modo general, no me parece un producto imprescindible en la rutina, para nada. Puedes saltártelo, puedes pasar de él. Pero si lo añades a tu rutina, vas a darle fuerza, vas a vigorizar un poco más tu piel. Hace algunos años, estoy hablando de hace unos 10 o 15 años atrás, En el mercado se ofrecían tónicos astringentes que contenían muchísimo alcohol en su formulación. Lo que hacían era resecar mucho nuestra piel y por ende dañar la barrera lipídica. Esto hacía que nos apareciera mucho acné, desbalancearla y por ende la piel producía mayor sebo para regularse. Por otro lado, y al mismo tiempo en Oriente y sobre todo en Corea, Las orientales ya usaban tónicos que eran capaces de hidratar la piel E incluso también ofrecían algún activo que también iba a ayudar a un problema específico de la piel. Actualmente hemos tomado eso de referencia y ya también en Occidente contamos con unos tónicos Super completos, muy distintos de los anteriores y de los cuales nos podemos beneficiar al momento de ayudar a nuestra piel. Si es que ya tienes el hábito establecido de limpieza en tu rutina facial, Imaginaré que utilizas un jabón adecuado. Este jabón ya tiene un pH que respeta el pH de tu piel. Entonces, ¿para qué necesitamos un tónico que nos regularice el pH de la piel si ya lo tenemos regulado con el limpiador? Pues bueno, como les acabé de comentar, el tónico también hidrata la piel y la deja preparada. Imaginemos que nuestra piel es como una esponja por un momento. Si una esponja tú la tienes seca y vas a aplicar un serum o una crema hidratante, Es muy probable que la esponja absorba menos producto que si tenemos la esponja ya húmeda, ya hidratada previamente. Esto es lo que hace el tónico. Hidrata y humecta las capas de la piel para, de esta manera, dejar la piel preparada para que los serums que pongamos a continuación, cremas hidratantes, esencias, etc. se absorban mejor y tengan una mejor efectividad. Haciendo un paréntesis, bajo este mismo principio actúan los serums de ácido hialurónico que utilizamos previamente a los serums de tratamiento, tanto por el día como por la noche. También van a humectar e hidratar la piel, dejarla preparada, para que luego los activos siguientes penetren más y mejor. Volviendo al caso de los tónicos. Los tienes con distintos activos, los tienes para distintos tipos de piel, ya según como sea la condición de piel que tengas, el clima donde vivas, la época del año. Todos son factores que se van a sumar para poder encontrar aquel tónico que nos vaya a servir para la rutina específica que queremos elegir. El tónico es un paso bastante controversial, muchos lo encuentran innecesario. Yo la verdad es que desde que lo conocí no he dejado de usarlo. Yo siento que mi piel está mejor, siento que se beneficia muchísimo más. De hecho nada más salir de ducha utilizo un tónico, una bruma para empezar a tonificar mi piel. Y en general, dependiendo del tipo de piel que tengas. Por ejemplo, si tienes una piel seca o muy seca o deshidratada, necesitarás aquellos tónicos que contengan en su formulación glicerina, ceramida, panthenol que ayuda a suavizarla y activos calmantes. Y además, si quieres incluso reforzar aquella hidratación, puedes usar varias capas de tónicos, obviamente dejando descansar un poco el tónico anterior para luego aplicar el siguiente. De esta manera vamos a reforzar incluso más aún la hidratación cuando vives en climas secos o muy secos y o hace mucho frío. Es un tip que te puedo dar. Y esto es lo que usamos muchas veces incluso cuando nos aplicamos retinol o cuando queremos darle a la piel este descanso. Aplicar varias capas de tónicos hidratantes que nos puedan ayudar a que nuestra piel no se resienta tanto y no se resequen demasiado. Para aquellas pieles sensibles, aquellos activos con centella asiática, aloe vera, caléndula, por ejemplo, pueden ser ideales. Y si tienes una piel grasa, puedes optar por astringentes, pero hablo de astringentes sin alcohol o incluso si tu piel presenta muchísima rugosidad, también puedes utilizar tónicos con alfa o beta hidroxiácidos. La forma de aplicación de los tónicos, en general, la gran mayoría las aplico directamente sobre la palma de la mano, pero siendo de los discos de algodón, no son necesarios, directamente me los aplico, únicamente utilizo discos de algodón cuando utilizo aquellos tónicos exfoliantes. A continuación te contaré cuáles son mis tónicos favoritos en el orden de preferencia. El primer tónico del cual te voy a hablar es este tónico de Avene, es el Lotion Tonic de Cher. Es específico para pieles secas a muy secas y lo recomiendo si vives en un clima frío o de temperaturas cambiantes. Este tónico siempre está agotado donde yo vivo, es un poquito difícil de encontrarlo, al parecer pues es muy demandado. De hecho pues contiene agua termal en su formulación, es indicado para pieles también sensibles, pero paradójicamente es el tónico con más fragancia que tengo. Entonces si eres un poquito alérgica a las fragancias, ten un poquito de cuidado. No sé si llegará a causar sensibilidad, a mí no me ha causado ninguna. Me gusta pero como te digo, solamente cuando hace frío o cuando el clima está muy seco en esas ocasiones. El lado positivo es que sí, hidrata y suaviza mucho la piel, deja la piel súper linda antes de aplicar el serum, sientes mucha suavidad, la verdad es que sirve mucho en ese aspecto. Pero si vives en un clima muy húmedo o si tienes una piel mixta a grasa, la verdad es que no te lo aconsejo. El siguiente es el Mist Yaluron Filler de Eucerin. Este realmente es un spray, lo utilizo a modo de tónico porque me encanta, hidrata muchísimo la piel, contiene obviamente ácido y hidrónico en su formulación. Se ha convertido en un imprescindible para mí, me gusta muchísimo. Es lo primero que uso al salir de ducha inmediatamente, además la bruma que tiene es demasiado delicada, demasiado fina. Te puede servir incluso también antes de maquillarte como un primer, te puede servir también para retocar después el maquillaje cuando sientas que se te queda un poco seco, increíble. Te puede servir para refrescarte, tienes irritación en la piel. La verdad es que es un must. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Está indicado para todo tipo de pieles, sin distinción alguna, desde las pieles jóvenes a maduras, pasando por las secas a las grasas. No genera oleosidad, no es pesado. Me súper encanta y lo súper, súper recomiendo. El siguiente es la bruma de té verde, The Shock Shop Green Tea de Tony Moly. Esta bruma la verdad es que cuando llegó a mis manos yo todavía no conocía mucho los tónicos orientales y entendí, entendí por qué tienen tanta fama. En su mayoría no son tan acuosos, tienen cierta consistencia. Me imagino por la cantidad de ingredientes que tienen. Este, por ejemplo, tiene una textura lechosa, líquida y la verdad es que deja la piel divina. Deja la piel con una suavidad increíble. Me gusta mucho. Contiene su formulación antioxidantes y tiene un aroma súper rico a té verde y a limón muy refrescantes. Y también, como es un mist, te puede servir para retocar el maquillaje antes de maquillarte también. Un poco igual que el anterior, el de Eucerin. Pero la diferencia es que este sí te va a dejar la piel un poco con ese aspecto más de piel jugosa, de piel luminosa, de piel coreana. Un poco más gay beauty. De hecho, la palabra Choc Choc, estuve investigando, traduce literalmente como húmedo. El toque húmedo de té verde, más o menos, es la traducción. Y además también, como contiene antioxidantes, me encaja muy bien en la rutina diurna por la mañana de vitamina C. Recordemos también que el té verde te va a ayudar mucho a regular el acné para aquellas pieles grasas. Con lo cual, si tienes piel grasa, también te va a gustar. Lo recomiendo para todo tipo de pieles y para todo tipo de edades. El siguiente tónico ya es un conocido del canal. Es el tónico de Caléndula de Kiehl's. Ya le tengo reseña, te la dejaré por aquí. Un video donde les hablo sobre la línea de Caléndula. Este producto me gusta mucho. Es muy vistoso. Contiene dentro los pétalos de la flor. Según la marca, metidos a mano. Quizás se pueden ahorrar ese costo de producción y abaratar un poco más su precio. La fragancia pues es eso. Huele a Caléndula. Es muy floral. Es muy refrescante. Es un producto bastante costoso. Si hace la diferencia, yo les comentaba de que a pesar de que cuesta muchísimo, merece la pena. Pero sobre todo te va a merecer la pena si tienes una piel sensible. Si estás en un momento post-inflamación operatoria. Si vives en un clima con temperaturas muy cambiantes. O en climas muy fríos y la piel se te reseca con mucha frecuencia. O si vives en un clima con un calor increíble, muy muy seco, también. Si estás empezando a utilizar, por ejemplo, retinol o algún activo muy potente. Si tienes quemaduras solares. En general, si tienes alguna afección de la piel, este tónico te va a encantar. Aquellas como yo que tienen la piel sensible y que sabemos que en cualquier momento nuestra piel puede reaccionar, nos parecerá un imprescindible. Sin embargo, si tu piel es normal o tu piel es muy grasa o no tienes piel sensible, no creo que sea tan necesario este producto. De lo contrario, puede ser un gran aliado y una gran ayuda. Y me encanta. El siguiente también es otro conocido ya del canal. He hablado sobre este tónico hidradel de Cederma muchísimo. Ya no me queda casi nada. Me gusta mucho porque es astringente al contener, pues obviamente, agua de rosas. Y además también suaviza la piel. No va a dejarte con esa cara tirante, no contiene alcohol. Con lo cual, pues es muy respetuoso, sobre todo si tienes una piel mixta a grasa y quieres controlar la producción de sebo o el acné. Te va a gustar muchísimo. La verdad es que no he conseguido nada que se le parezca en toda mi colección de tónicos. No tengo nada igual. Y cuando se me acabe, voy a repetir. Cuando estamos en esos días difíciles del mes, sí necesitamos algo que nos regule un poco esa producción de grasa. Yo tengo la piel mixta y sensible, con lo cual, pues este producto encaja a la perfección. Su relación calidad-precio es muy buena y sobre todo lo aconsejo para pieles mixtas a grasas. Además también me gusta mucho el formato Pound. Es genial. Luego tenemos este tónico exfoliante que no podía faltar. Contiene alfa hidroxiácidos y es demasiado suave. Ideal para aquellas que no quieran utilizar un alfa hidroxiácido muy potente. En su formulación contiene ácido láctico que va a exfoliar la piel de manera muy suave. Contiene también ácido acelaico. Va a ayudar en la inhibición de la producción de melanina, con lo cual va a ayudarte mucho con las manchas para aclarar la piel. También te va a ayudar mucho con la apariencia de los poros. Sí te aconsejo utilizar unos discos de algodón para aplicártelo. Lo uso más o menos de una a dos veces por semana. Lo recomiendo mucho para aquellas pieles jóvenes que recién están empezando y que no quieren adentrarse aún con aquellos alfa hidroxiácidos muy potentes. O aquellas pieles maduras que también necesitan un exfoliante muy suave en su rutina con retinol, por ejemplo. Este exfoliante es ideal o para pieles muy sensibles. La exfoliación que realiza es muy muy suave y la claridad que da es increíble. Y pronto tendrán reseñas de este producto. Súper recomendado. El siguiente tónico es un tónico muy conocido en la cosmética coreana. Es uno de los tónicos más vendidos. Se trata del Klairs Zappel Preparation Facial Toner. Este tónico me gusta muchísimo. Tengo la versión mini. En cuanto se me termine me compraré la más grande. Porque la verdad es que me ha sorprendido mucho para bien. Ahora entiendo por qué siempre está agotado. Porque siempre es muy muy demandado. Contiene fito oligoelementos. También contiene centella asiática. Contiene aminoácidos. Contiene aloe vera. Es un tónico muy completo. Estoy muy contenta con él. Te deja la cara muy hidratada. Muy calmada. Muy suave. Además también que te aporta bastante brillo. Mucha luminosidad. Si tienes acné. Te ayuda mucho con la inflamación de granitos. Eso me parece excelente. Este contiene fragancia. Pero también sé que existe la versión del tónico sin fragancia. Que te la dejaré por aquí. Y ya por último mi tónico favorito. Este es el tónico de niacinamida. Brightening Toner de Good Molecules. La verdad es que desde que lo conocí no he dejado de usarlo. Me encanta. Además de humectar e hidratar la piel. También contiene otros activos como lo son. La niacinamida. La vitamina C. La arbutina. Y raíz de regaliz. Lo uso tanto de mañana como de noche. Y si utilizo más de un tónico por rutina facial. Ya me descubrieron. A veces he llegado a utilizar incluso hasta dos o tres capas de tónico. No hay nada como dejar la piel muy humectada e hidratada. Siento que todo lo que pongas a continuación. Fluye de maravilla. Y me encanta. Sabemos que pues la niacinamida es muy buena para controlar el acné. Para dar luminosidad. Ayuda muchísimo con la barrera de la piel. Ayuda con el acné. Mejora la apariencia de poros. He llegado a notar que utilizándolo el poro efectivamente se me ensucia muchísimo menos que antes. Lo tengo que decir. Lo tengo que destacar. Me parece un súper producto y muy económico. Funciona como un producto de lujo realmente. A un precio muy bajo. Creo que es lo que más se vende de la marca Wood Molecules. Que sabemos que es una marca low cost. Su textura no es tan líquida. Realmente es más denso que los demás. Y el frasco es de cristal. Lo cual también me gusta muchísimo. Además es opaco. Esto va a evitar de que los componentes se nos oxiden tan rápidamente. Recordemos que tiene vitamina C. Lo recomiendo para todo tipo de pieles. Desde pieles jóvenes a pieles maduras. Las pieles maduras les va a encantar también este producto. Pieles mixtas, pieles grasas, pieles secas. Para todo tipo de climas. Para todas las estaciones del año. Me encanta. Y además también combina con otros activos. Te lo puedes poner tanto antes de ponerte vitamina C. Como antes de ponerte ácido acelaico. Como antes de ponerte retinol. Sin ningún problema. Me encanta. Y lo súper recomiendo. Es mi tónico favorito. Y bueno amigos. Ya para finalizar. Pues les tengo un tip. Muchas veces cuando nuestra piel está muy sensible. O queremos pues darle hidratación. O queremos hacer una mascarilla casera. Lo que yo hago es hacer mis mascarillas caseras. Con esas mascarillas compactadas. Yo las he comprado en el miso donde yo vivo. Vienen en este formato. Es simplemente sumergirla dentro del líquido. Del tónico a tu elección. En este caso yo haré este experimento. Con el Zappel Preparation Facial Toner de Klairs. Que me parece muy calmante. Muy hidratante. Y me encanta el efecto que me deja. Después de haber utilizado esta mascarilla casera. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y te haya sido útil la información sobre tónicos. Cuéntame y déjame saber abajo. Tus tónicos favoritos. Que utilizas. Cuáles compartes y cuáles no. Me gustaría mucho saberlo. Yo soy Diana. Y nos vemos en el próximo video. Que tengas un día excelente. No te olvides de suscribirte. Por favor dale like. Compartirlo. Y dejarme tu comentario. Bye bye.